Vamos, Chivas, bueno, Cruz Azul, Chivas, en el estadio Azteca, porque, no sé por qué, a ver, Toluca y Pachuca están juntos con Monterrey, Cruz Azul, con 19 puntos, entonces, Cruz Azul necesita ganar este juego para ser líder, bueno, completamente, a ver, a ver cómo queda, yo digo que va a ser un partido, yo digo que Cruz Azul va a dominar el partido, y que ganan 2-1, 2-1, él también usaba por Chivas, ahí están más parejo, imposible, con una victoria de Cruz Azul, 80 contra 82, 4-1, 4-1, bueno, pelota ya al área, frente a frente, ¡Gol! 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 ¡Paraveli! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Vamos! ¡Altuna! Otra vez dice el pulgón ¡El pulgón! ¡El pulgón! ¡Vamos! ¡Dame! 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 ¡Bien Mier! ¡Bien Mier! ¡Dame! ¡Dame! ¡No! ¡Fue al lugar! ¡Fue al lugar! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Dame! ¡Vamos! ¡Ya, Gonzalo! ¡Agua con los chavillos! Te están viendo tus hijos, Gonzalo. Compórtate ya. ¡Muy bien! Muy bien partidos de parte de Cruz Azul. Me sorprendió un poquito que el titán no estaba jugando. Pero lo jugó muy bien el Rivero. Y pues como dije, dominaron el partido. Y ya en los primeros 30 minutos. Ya andaban ganando 3-0. Pues, pero ya. El próximo partido, el líder. Miletita ya va a estar atrás. Y... La defensa va a estar más fuerte. Y... Pues sí. Están de líder otra vez. Con Pachuca. Pero el Cruz Azul está encima. Porque tiene una diferencia de más... De más... De... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo podemos iniciar? Juega limpio. ¿Qué quité? Juega... Pero están... El Cruz Azul está encima. Porque tiene una diferencia de 4 goles. Entonces... Sí, ojalá que se queden de líderes. Bueno, pues... Lo importante es que queden campeones. Pero... Este sábado que viene van contra Santos. Entonces... Ahí denle like. Y suscríbanse para que vean la reacción de... Bueno, de ese juego. Entonces, ya nos vemos.